Mediar a diputado panista la problemática que atraviesan usuarios de Caleta para la obtención de sus permisos y el trato de parte de la Capitanía de Puerto. Jesús Etina Tejero, diputado por Cozumel, informó que apenas sostuvo reunión con el Comité de Posesionarios de la Caleta, donde les brindó su apoyo mediando sus solicitudes ante el Estado. Bueno, están en eso ellos, tienen ya mucho tiempo, como bien saben. Han habido gobiernos que les han dicho y les han cerrado las puertas que no, que no. Y este gobierno no les cierra las puertas, este gobierno les dice que hay que platicarlo, hay que ver qué es lo que, cómo podemos hacer para que se puedan solucionar las cosas. No es un gobierno cerrado, ellos mismos me lo manifiestan ayer y bueno, en lo que yo pueda ayudarles para que esto se dé en la mejor de las maneras. Me decían los tantos amparos que tienen y las tantas acciones que han hecho y los tantos viajes que han hecho a la Ciudad de México y con las tantas personas que han hablado, que bueno, también es justo el reclamo que hacen y bueno, habría que ver, como dice el gobierno del Estado, la manera de no cerrarse y poder conciliar y poder hacer algo al respecto en este sentido. Asimismo dijo que verán en breve reunirse con el Capitán de Puerto, así como el titular de la SCT, para llegar a buenos acuerdos para los turísticos náuticos de Caleta. Tendría que haber, sí se quejaron algunos mucho del Capitán de Puerto, pero eso también estaremos gestionando algunas reuniones como diputado, tanto con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ver cómo se pueden ir aflojando estas cuestiones, que a veces por negligencias o por cuestiones ya personales se van frenando, entonces pues habría que irle ahí pidiendo a las autoridades siguientes que nos vayan a echar la mano para ir aflojando estas cuestiones. Por otro lado, también opinó sobre la situación legal de la Caleta, que sigue según el litigio con la cadena del Hotel Presidente. Sí, es un tema muy complejo, es un tema no de hoy, es un tema ya antaño, y bueno, pues es un litigio, es una cuestión de intereses, y bueno, ahí lo que ellos pelean es que tienen la posesión desde hace muchos años, que gozan de ese privilegio y que lo están defendiendo a capa y espada. Entonces, repito, no es una cuestión que yo pueda solucionar, pero sí es una cuestión que podamos nosotros ir abriendo los caminos para que de la mejor manera, por supuesto, se pueda ir arreglando, y yo sé, ambas partes están cerradas, ambas partes quieren lo conducente para ellos, pero eso tiene que ser de diálogo, yo apuesto por el diálogo, apuesto por los acuerdos, y creo que en esa misma sintonía está y estará el gobierno del Estado, y bueno, en este caso Alicia Ricalde ha estado también escuchándolos, muy atenta, y aunque no es una instancia, tampoco hay una autoridad, porque al final no lo es, pero está muy atenta y dándoles su lugar, que es lo más importante. Creo que cuando un funcionario les da su lugar a la gente, tenga o no tenga razón, es cuando la gente puede entender y puede de verdad llegar a diálogos, y puede llegar a entendimientos que les permitan avanzar en sus problemas. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.